Año de 1900 Año de 1900, presente lo tengo yo En un barrio de Santillo, Rosita Elvírez murió Rosita Elvírez murió Su mamá se lo decía, Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita no me desaires, la gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene, no te olvides de mi nombre Y cuando vayas a los bailes, lo desaires a los hombres Lo desaires a los hombres Tu mamá se lo decía, ya viste hijita querida Por andas de pipiretas que habían de quitar la vida Que habían de quitar la vida Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al criador Hipólito está en la cárcel, dándole su declaración Dándole su declaración Amén Amén